¡Oy! Grupo Año Manavista, papá Los cabalguitas de Junín y la integración solidaria campesina Cantando el amor, la dinastía sedonio, los mendoza, los landibas Y tú pensabas que me había olvidado yo de ti ¿Cómo olvidaría a quien me hace muy feliz? Eres mi reina, mi hermosa flor Eres la mujer que atrajo mi corazón Con amor y paz, felicidad Hay amor y paz, felicidad Contigo estar, juntos caminar Siempre cabalgar por la orilla del mar Y que nunca te falte Con amor y paz, felicidad Y te deseo mucha prosperidad Amor Con amor y paz, felicidad Felicidad Hay amor y paz, felicidad Contigo estar, juntos caminar Contigo estar, juntos caminar Siempre cabalgar por la orilla del mar Hasta la orilla del mar Con amor y paz, felicidad Desde Maraví, hasta las perlas del pacífico Gozalos Gozalos Los intriagos El montubio solidario Gozalos y Olvi La caballería pesada Uninense currinchero No mate caña Este es el cañaveral Para mi bombón Mi rosita Mi rosita Mi rosita Que lenta carita bonita Paisaje tropical Conjitos bonitos tienes Muy fenomenal Eres mi reina Amor, amor Mi hermosa flor Hermosa flor Eres la mujer que atrajo mi corazón Con amor y paz, felicidad Hay amor y paz, felicidad Contigo estar, juntos caminar Siempre cabalgar por la orilla del mar Con amor y paz, la patrulla Felicidad Hasta las seis de la mañana Oye Saluda a mi abuelita Mariana Te quiero mucho Mis padres queridos Son perfectos, amables Siempre te amaré Mi madre Marcela Mis hermanos y la familia Muchas felicidades Y en memoria de mi querido Pedro Landívar Zambrano La gloria de Dios Lo hicimos nuevamente Ronnie Ronnie J El cirujano Grupo Calla Maravita Tropicalero Tropicalia Pa, 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 pa